este programa se transmite desde Burman, California, para cincuenta y dos mercados de la radio, y para todo el mundo, a través de internet, bueno, a veces no nos escuchamos, bienvenidos al único show de la mañana, que le quitaron el nombre de show, porque de show no tenía nada, esto es, Don Cheto al aire. ¡Familia, buenos días! ¡Es martes, es martes, es martes, ya llegamos! ¡Feliz martes a todos siete, ya de agosto, señor! Hablándolo por lo claro, ya, ¿verdad que sí? Sí, ya, señor. Óvela, pues, ¿cómo? La mera verdad. Pasa el tiempo. Levante la mano quien ya le urge que los niños lleguen, regresan a la escuela. ¡Ya! Pues, Brian, ya está muy gordito, les diré que era engordado el bofón, ahora que está en vacaciones, lo vi bien cachetroncí, bien panzoncí. Pero ¿no lo puso a hacer cosas así de provecho en la casa o algo así? Puro Fortnite, se la pasa troncí. Por eso, Don Cheto, y comiendo taquis, me imagino. El otro día jugó, yo no sé qué malos padres son ahí en la casa. ¿Por qué? De dos y del día, como las diez de la noche. Pues, ¿usted es el que tiene que poner orden ahí? Nomás se bañó, nomás se detuvo cuando se bañó, y cuando se bajó con dos veces a comer. Yo no he podido jugar Fortnite. ¿Usted juega? Me matan de volarla. Yo no puedo jugar Fortnite. Estoy bien verde, ¿no? No puedo jugar Fortnite. Sí, lo veo ahí a jugar y le hago al güey que según me interesa, pero no, no soy muy Fortnite. ¿Tampoco así está tan difícil? Está chido, es que está muy pamorrillos. Tiene muchas cosas raras, así como que, que que te pones unos trajes muy feos y te agarras tirando y luego bailas, está como para niños, pues. Sí. ¿Me ha visto el famoso baile de Fortnite? Fortnite. Sí. Todos los bailes que están los morridos, que los morridos bailan, por Fortnite. Son bailes de Fortnite. ¿A poco? Como quiera que sea. Oiga, pues tenemos un gran programa y el que lo niegue y que se salga de la cabina. Pórrele, chino. El día de hoy. A ver, chino, diablo. Pero vamos empezando con lo primero, que viene, lo que viene siendo. La primera mezcla. La primera mezcla del día de hoy. Efectivamente. Y al volver, don Cheto, les tengo lo que podría ser el trabajo de sus sueños, ¿sí? De usted, don Cheto, le va a cantar, les voy a decir de qué se trata al regresar. Oh, sí, ¿trabajo de mis sueños? Sí. Ay, espérese, le va a gustar. Tomar marihuana. Ok. Estás escuchando, don Cheto, al aire. Señores, el trabajo de sus sueños, puede ser el que nos va a decir Gisela a continuación. A ver. Pues mire, don Cheto, atención a todos los amantes de la carnita asada, porque una compañía llamada Reynolds Kitchens está buscando a alguien que esté dispuesto a ayudarles a encontrar la carne perfecta. ¿De qué se trata este trabajo? Pues la persona debe de estar dispuesta a viajar por todo Estados Unidos, probando las disque mejores carnes asadas que se encuentren en cada estado. Oh, sí, pero sonora son los reyes de la carne asada. Bueno, yo. ¿Esto es aquí o en México? No, aquí en Estados Unidos. Oh, aquí. Aquí en Estados Unidos y les van a pagar diez mil dólares por esta travesía. Sí, excepto, ¿a qué hora empiezo? ¿Dónde firmo? Está chido, ¿no? Yo te imagínese, ¿a poco ese no sería el trabajo de sueños? Trabajo de mis sueños. Sí, probar, probar carnes asadas. Ahora es carne asada o barbecue. Barbecue. Es que en español es barbecue. Por mal razón, es que ir a en Texas, es una cosa hermosa. Sí, seca, ya está perra. El barbecue, el barbecue americano, pues. Sí. Claro. El pool, el pool pork, lo que viene siendo el tri-tee, el tri-tee, también chula, el tri-tee. No, 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 vale, es una cosa, agarras tú la carne, se te deshacina. No. Se le está haciendo agua a la boca, señor. No, también, por ejemplo, mucha gente de Monterrey se va a vivir para este lado, y en McAllen, en Texas, sabía que la carne no le echa nada más que pura sal, ni limón. Yo les he dicho. Ni limón le echa. Yo le he hecho. No, pues, estás loco. Ah, yo le he hecho. Sí. La carne, bueno, ya lo hemos alegado aquí en el programa, es limón, les digo, sal y se acabó. Se acabó. Nada de sazón. Mucha gente sí le tiene unas recetas para, para, para hacer la carne. Marinada. Marinada, y son muy respetables. Yo en lo personal, que te he usado todos los marinados, ha habido, si por haber, que venden ahí en robs o líquido, y yo, la verdad, me quedo con la carne, con pura sal. Yo. Ajá. Yo si le he hecho sal y limón. Yo no. No le he hecho limón. Sal con ajo. No más sal, lecito. No, 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 no. No más sal. No, pues, que tienen que saber a carne. Ni un lado de pepa. Luego, a ver, a ver, bien marinada, cuando la vienta se quema, el marinada y tal, la carne toda quemada de las orillas, no, cada quien su receta. Su gusto. Lo mío es con pura sal. Vámonos de, y yo sí, diez mil dólares, doncito, por ir a tragar carne gratis. Que es una chulada. Diles que me apuntan ahí. A ver, ¿dónde? Sí. Apuntan por todo Estados Unidos. Apúntanme ahí. ¿Pero sí puede viajar? Sí, pues sí, aquí les dejo el programa. No, señor, no. Si te pasillo, no lo dejes cada rato. ¡Oh! ¡Órale, órale! Se quejan que estamos grabados. ¡Oh! All right, all right, all right. Voy a hacer que no oí eso que acabo de oír, oír, ¿ok? Por tu bien, voy a hacer que no lo oí. Óigalo, porque sí. Está regreso. Por tu bien. Por tu bien. ¿Pero sí va a regresar o va a ponerlo grabado? ¡Oh! Si no, por tu bien, voy a hacer que no oí lo que acabo de oír, que es muy cierto. ¡Oiga, familia, buenos días! ¡Bien! ¡Lo prometido es deuda a los martes, señores, con nosotros, nuestra amiga clarividente de las más acertadas de Latinoamérica, se llama... ¡Deseré Tabárez! ¿Cómo estás, Deseré? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bien prendido, Tototi. Se nota, ¿verdad? Sí, claro que sí. Oiga, Deseré, hoy la vamos a bombardear con hartas preguntas del mundo, de la política, del espectáculo, del deporte y de todo para Deseré Tabárez, preguntas que nos hace la gente, preguntas que nosotros estamos también aquí, este, haciéndole a usted, bienvenida, la gente se lo agradece y empecemos. Ayer hubo una, ayer yo platicaba, porque es Juan Tierra, obviamente, pero ayer yo platicaba sobre el atentado del día domingo contra Nicolás Maduro y yo dije que era falso, porque como que se me hizo así como un cera muy falso, teniendo en cuenta que, pues nunca hubo un peligro así, así real. Latente. Latente, en frente de Nicolás Maduro. Por eso hay un tronido a lo lejos, pero se acabó. ¿Usted cree, o qué más bien usted cree, qué nos puede decir sobre esto, fue un atentado real en Venezuela? Pues las cartas están diciendo que fue un atentado falso. Que es una excusa que Nicolás Maduro está tratando de tener una excusa legal, por decir, de acuerdo a él, para poder invadir a Colombia. Y es una situación que él ha estado intentando de hacer por mucho tiempo, cosa que él va a intentar invadir a Colombia, va a haber un evento en la frontera de Venezuela con Colombia, y él se va a meter en graves problemas con el gobierno americano. Ok. Pues tengan en cuenta que culpó al gobierno colombiano, diciendo que detrás. Responsabilizando. Responsabilizando que detrás de ese atentado supuestamente estaba el nombre de Juan Manuel Santos, que es el presidente colombiano, y son declaraciones fuertes por parte de Maduro, entonces aquí lo que nos está diciendo de Cered es que ya ve un conflicto en la frontera Venezuela-Colombia. Un conflicto entre estos dos países, y obviamente que este atentado fue falso, eso fue, eso es lo que nos dijo nuestra amiga De Cered. Ahora, De Cered, en este aspecto, ¿va a intervenir de alguna forma Estados Unidos? Sí, porque él va a provocar a Estados Unidos, y Estados Unidos va a reaccionar. Entonces, él va a tener como un paro, un alto ahí, quieto, de parte de Estados Unidos, donde él va a tener esa confrontación. Yo no veo guerra, yo no veo invasión, pero sí él va a tener un alto. Un alto, de alguna manera, de Estados Unidos, algún tipo de, no sé si embargo, no sé si, no sé, no sé. Pero va a haber algo. Pero algo de una acción de parte de Estados Unidos para con Venezuela. Estas son las predicciones de nuestra amiga Clarín Vidente y de Sereta Vares, esta mañana de martes, en vivo, que estamos con ella. Ahora, sigue lo del DACA en suspenso, un juez federal pidió reinstalarlo, pero la descripción de Nuevos Dreams está todavía detenida, ¿qué va a pasar? El DACA, yo siempre he dicho que va a ser eliminado, porque yo veo que van a implementar un nuevo plan de inmigración. Puede ser que ven como algo temporalmente, pero yo lo he visto eliminado por completo. ¿En serio? Entonces, sí, el DACA yo nunca lo vi renovado, nunca lo vi que lo restituyan. Veo que Trump cambia las leyes de inmigración y va a favorecer a unas personas y también cambiará muchas cosas. Pero pues ya no, porque se está tardando. Pero todavía le queda tiempo, güey. Sí, va. Sí, claro. Obviamente ellos tienen su estrategia, ¿no? Sí, claro. Pero entonces usted ve que lo van a quitar en su totalidad. Ok, señora, así están las cosas. Accidentes en aviones. Ha habido varios esta semana, hubo de hecho, como cuatro, hubo como cuatro, también hubo uno. Pues va de Aeroméxico. Hubo uno que se cayó allá donde fue Polonia, donde fue donde se cayó uno que era un avión militar, pero viejo. Se cayó también. Y luego el de Durango. Ay, no. Y luego el de aquí en California. Este, de CERED, ¿qué nos puedes platicar sobre esta caidera de aviones? Pues las TARCO se están diciendo que hay fallas con los radares, fallas eléctricas, fallas de radares que está como disturbando lo que viene siendo la comunicación. Recordemos que Mercurio está retóbrado y eso afecta la comunicación también y todo lo que viene siendo cosas que son de radares, electricidad, problemas técnicos. Es más, está más, más frecuente, más fuerte ahorita por el eclipse. Entonces eso tiene mucho que ver con eso porque hay interrupción de señales. Ahora, yo había dicho que se iba a caer un avión en México y se cayó. Yo vuelvo y digo que se va a caer un avión aquí en Estados Unidos, por ahí por el centro del país. Entonces no acaban. O sea que continúan. Sí. Ay, qué feo. Oye, en camión yo para los premios ya está Guadalajara. ¿Cuánto dura en camión? ¿De qué Guadalajara? Un ocho, como día y medio más o menos. Sí, tiene unas treinta y seis horas. ¿Qué tiene? Vamos dormidito y yo. No podrá. O sea, cuando le toca a uno, aunque quiera uno prevenir, ya tiene su destino. Claro que sí. Regresamos con más preguntas para Deseret Tavares. Tenemos también la cosa del espectáculo que le vamos a preguntar. De joyón. Y claro, ahorita le preguntamos al regresar y hasta algún deporte y por ahí que tengamos a la mano. Regresamos hoy Martín con nuestra clarividente Deseret Tavares. Las predicciones en Don Cheto al aire. Estamos de regreso con Deseret Tavares con más predicciones y ahora empezamos con el medio del espectáculo. Deseret, dicen que ya Lupillo Rivera tiene nueva novia y ahora que Mayel y su exesposa pues está saliendo con el cantante Jesús Mendoza. ¿Rearán los dos ya su vida? ¿Tú qué ves ahí? Pues ellos que se casen ahorita yo no les veo matrimonio, yo veo que les van a hacer una relacióncita por ahí y después como que pasa otra cosa por ahí, pero yo no los veo casados ya de un solo, no. No, pues el otro día posteó algo Lupillo Rivera como una como indirecta a Mayeli, ¿no la viste? No. Que hay gente que se va de tu vida pero no te deja vivir, no sé cómo era algo así. Pues Lupillo acaba de confirmar ayer en la mañana un medio de comunicación que sí está saliendo con la Real Tor de San Diego y que ya son novios y también Mayeli se le vio en en Orange County en el Lucifer allá con Jesús Mendoza muy de la mano que jijijijajaja. Entonces los dos están ya cada uno conociendo a otros. Sí, pero yo no los veo que se casen todavía. O sea. Están ahí jugando por un buen rato y mira que las cartas habían dicho que Lupillo andaba con una mujer del pasado que que él todavía la tiene como muy en escondido. Entonces eso también va a salir más adelante. Oh, ¿qué? Ahorita están viviendo la vida loca. ¿No se ve ahí Don Chet con Mayeli? No, no creo, Don Chetón, no creo. La verdad no. Oiga, Don Chetón, yo quiero preguntarle a Deseret. Se ha hablado mucho de que Diego Bonetti y Camila Sodi andan. Ya se salió. Salió un video. El pastelazo que le dio. Bien. Estaba tentando. Este romance traspasó las pantallas de Deseret. ¿Tú ves que va a prosperar? ¿Cómo lo ves? Pues las cartas habían dicho que es una relación que va a estabilizarse un poco. La vamos a ver un poco muy, muy fuerte. Muy seria. Pueden hasta llegar a hablar de matrimonio o vivir juntos. ¿A poco sí? Pero yo no veo que esa relación se estabilice de ese punto todavía. Pero puede ir bien. Me falta un rato. Hablándolo por lo claro. Es que esa Camila Sodi tiene camino recorrido. Don Chetón. Ha tenido varios noviecillos. A ver, pero no me digas tú que no andarías con Camila Sodi. Ah, gracias. Si no como la traiga, yo lo que me huela. ¡Cállate! ¡Oh, pues! ¡Qué vulgaridad, neta! ¡Qué vulgaridad, hija de la que es nada! ¡Qué corriente! Además, sí, se andaría. Es una mujer muy bella. No, sí, aquí vino. No, 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 no. ¿Qué güey? ¡Qué güey, suave! ¡Cómo la traiga! ¡Oh, mira! Cuando vino hasta... Nada más le voy a pedir algo, señor. Yo no puedo creer por qué en este programa que somos tan plurales podemos seguir siendo con comentarios tan machistas. Si una mujer anda con muchos, ¿qué importa? ¿Qué ando importa? Si un hombre por andar con muchos es muy macho, pues una mujer por andar con muchos también es muy hembra. ¿Cuál es el problema? Gracias, bravo. El problema es que no somos chacadas, hombre. Ya pregunte algo. A ver, mejor. Algo coherente. Pero se anda con varios edades. Sí, sí, claro. Andado con muchos. Se casó con este Diego. Con Diego Luna. Ando con Chicharón. También con Chicharito. Ahora anda con Miguel. Ella donde pone el ojo, abre las piernas. ¡Se ve! ¡Pone la... ¡Qué preso! Oigan, pues yo quiero saber de Seré. Acá el chismoso de Zahid, según en los espectáculos, dijo que Julián próximamente ya lo van a perdonar y hasta va a regresar a Estados Unidos. ¿Tú cómo ves eso de Julián? ¿Se arreglan sus problemas con la ley o no? Pues Julián le va a salir otro problema que va a dar un buen dolor de cabeza. No manches. Entonces, sí señor, entonces yo no lo veo fuera del ojo del huracán todavía. O sea que le va a salir otra bronca. ¿Crees que va a tardar en volver para Estados Unidos de Seré? O sea, porque se le va a confirmar que él andaba en un negocio sucio con un político y con el narcotráfico. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Él se va a salir de ahí. ¿Entonces creen que no le van a levantar el castiguito? No, porque le sale otro problema que le puede meter preso. ¡Qué fuerte eso! Y yo que tenía esperanza. Oiga, de Seré, pues, no, pues esperanza de qué. No, esperanza de que todos. De que ya viniera, lo extrañamos mucho acá en Estados Unidos de Seré. Lo extrañamos hoy aquí. Yo sí extraño a mi amigo, fíjate. Pero necesita tener mucho cuidado con lo que está haciendo. Pero ya anda bien, el amigo, pues tu negocio. No, no habla bien, no anda bien porque las cartas le dicen que le va a salir otra sorpresa por ahí. ¿Cómo hay niveles? ¡Cuá, cuá, cuá! Las cartas que le dicen de mí las cartas. Tú se me va a andar bien de nada. No me viene de nada yo. ¿Qué me dicen bien las cartas? Hay ciertos conceptos que tengas cuidado con la perder el bastón. Ya lo perdí. Ya lo perdí porque es lo que traeba la asiática. Sí me traeba el bastón, pero ya lo perdí. Ya lo jundí por allá. Voy a decirle cuáles son sus redes sociales para que la gente la siga, sepa todo lo que hace y lo que va a hacer. Claro que sí me pueden encontrar a través de Deseret Tavares, oficial.com o Deseret Tavares en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Y no se olviden de suscribirse a mi canal y bajar mi aplicación de Deseret Tavares. Gracias, Deseret Tavares. Un abrazo para usted todos los martes. Ahora ya los martes, nuestra amiga clarividente de Deseret Tavares con predicciones. Gracias. Aquí en exclusiva. Regresamos, bella, bella colombiana. Estás escuchando al viejillo del bozarrón, Don Cheto al aire. Señores, buenos días. Un alimento que está causando muchas enfermedades. Ay, Don Cheto. A ver, dime, ¿no va a ser que yo también me lo estoy tragando? No se lo va a creer. Dicen que el pollo es el alimento que más brotes de enfermedades está causando aquí en Estados Unidos. El pollo, fíjate que sí, vale. Tiene mucho que ver pues la manera que uno lo cocine, pero según un reporte publicado por la institución sanitaria de Estados Unidos, el pollo sobrepasa tanto a la carne de cerdo y hasta las verduras sembradas. Así de problemática está la cosa, Don Cheto. Mira, es que tiene uno que, el pollo tiene que estar en 165 grados del centro para que esté ya cocinado. ¿Y uno cómo va a saber eso? ¿Cómo no? Usted tiene tu termometría. Yo cuando hago, cuando yo te cocino un pollo en teriyaki, chiquín. ¿Le mete? Para chuparte los dedos. Es mi comida favorita de Brian. ¿Usted lo pica? A ver, a ver, espérese. Sí. Vamos a ver, espérenme. ¿El pollo? ¿Pollo entero o en pedacitos? No, en pollo, en pollo, en pedacitos. En pedacitos, como compra dos piernas. Pechugas. Pechuga. No, si es para teriyaki, no pechuga porque es muy ogona. Puro brown chicken. Muslo, 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 muslo sin hueso. Aguántalos con tu este... Aguántalos, vamos a nuestro segmento cocinando con... Chetina Peralta. Chetina Peralta. Ok, a ver, ¿cómo hacemos? A ver, déjame. Ahí va. Ahí va. Esta es la receta de Don Cheto Teriyaki Chicken. A ver, lo voy a hacer. En the spot. Teriyaki. ¿Tienes de gas o de carbón? No, de gas, de gas. Ay. ¿Se cierra? Sí, se cierra. Ok, bien, ahí les va. Vamos a ocupar que compre usted en nuestra receta teriyaki chiqui con Don Cheto. Va a comprar usted el teriyaki que le dé su bomba gana. Ok, teriyaki es el que sea. Yo uso un teriyaki que es como... Lo venden en cualquier marqueta. Es una... Dijo que era la vez. Es que tiene sesame seeds. Teriyaki. Sesam seeds. Ok, teriyaki con... Teriyaki, pero pueden ponerle sauce. Es que esa dice sauce y marinadi. Agarra un teriyaki que dice sauce y marinadi. Aquí ya lo encontré. Es salsa para marinar en español. Ajá. Lo venden donde quiera. Walmart, Target, Vallarta, donde sea. Es este irá. Este. Este que se llama Berry. La gente lo está viendo. Ay, no. Marinadi en sauce. De la marca Soy Yay. Berry, Berry, Teriyaki. Soy Yay. Soy Buy. O Soy Buy. Soy Buy. Berry con Y o con otra B. Con V. Soy Buy es la marca. Ok. Va. Aquí está el truco, China. Ok. No la van a regar. El truco es este. Tienen que marinar el pollo en teriyaki. Mínimo tres horas. Yo te digo que si lo vas a hacer hoy, no lo hagas hoy. Ajá. Hazlo mañana. Ok. Vete a la marqueta, compra los muslos. Límpialos bien. Lo metes en una bolsa de esas y lo grandota. Le dejo el poñequito al pollo. Pellejo, sí corta el pellejo todo. Ah, no hay pellejo. No. Le van a poner en teriyaki, lo van a dejar todo el día, hasta mañana que lo hagan. Ok. ¿Ya terminaron de combadrear? No, espérate tú. Tú eras para que cuando te cases, recibas al banco un teriyakazo. No, yo no me voy a casar. Gracias, bye. Él va a estar a todo, pones a calentar a todo lo que da. Tapado, tapado. Cuando ya esté caliente a todo lo que da, le vas a bajar a low. A low. Pero le bajas y en cuanto le bajes, avientes el pollo, ¿ok? Ok. Lo vas a atender el pollo, haces tu tendido en low y le vas a bajar. Ok. Cuatro minutos por lao. Ok. Cuatro minutos por lao. Cuatro minutos por lao. Tapado. Tapado. Ok. Tú ahí vas a ver, más o menos a ver, vas a ver, vas a ver ahí. Ya no ocupas echarle más teriyaki, a menos de que tus hijos sean muy teriyakiceros, le vas a echar más teriyaki. Ya con ese marinado de todo el día. Quiero. Cuatro minutos por lao, se acabó. Hoy lo voy a hacer. Que no, que mañana, que tal mínimo tres horas. Pero ahorita llego, lo pongo y en la tarde ya para la tarde. Ya terminaron. O que está bien, pues. Lo vas a poner hasta video. Órale, pues. Órale. Lucha. Y ya es todo. O, si quieres, no lo pongas todo caliente. Ponlo nomás en mediano. En mediano, ¿ok? Bueno, el baño, eh. Con permiso, cuando termines de hacer su receta. Esa fue nuestra receta. Es un arroz blanco. ¿Tienes arrocera, no? No, pero sí me sale bueno el arroz. Arroz blanco. Sí. La receta. ¿Tusiracha? ¿Tusiracha? Dos de agua, pone de arroz. ¿Tusiracha? Ah, siriacha, sí. Y calla boca, ¿vale? Calla boca, compa. Gracias. Y es el novio que te hace interesar en este segmento. ¿Por qué no? La verdad, no, señor. No comenta. Perdón, ahora sí. ¿Qué estamos? Ahora sí. ¿Cuál onda contigo? ¿Qué traes con el pollo, tú? No, yo no traigo nada con el pollo. Yo nomás les estoy dando un dato de... Eso que te valga. Con Don Cheto Alay. Hay recuerdos de nuestra niñez que sin ellos no seríamos los adultos maduros que somos el día de hoy. Aunque muchos de nosotros seguimos haciendo eso, por lo que diríamos... No tuviste infancia en Don Cheto Alay. ¡Al aire! ¡Familia, no tuviste infancia! ¡Maluma! Oiga, no soy Maluma. ¡Niquillán, por favor! ¡Niquillán, Niquillán! ¡Niquillán, sí, ya cambiamos! Don Cheto, este... ¿Cuándo grabamos este show? Estamos grabados, dicen ahí. Grabada, trae las sentaderas, diles. Te digo yo. Vamos a con... No tuviste infancia, bien perrón. Hablando por lo claro. Don Cheto, me acaba de dar un El Chapit bien perra. A ver, venga. Si no ibas caminando por la filita de la banqueta, ve que está lo que... Incluso pintan de amarillo. Sí, el filita de la banqueta. Y ibas jugando al equilibrio. Al equilibrio. Que no te cayeras. No tuviste infancia. En el machuelo, sí, sí, sí. Está bien perra. Si nunca juegues el equilibrio ahí, no tuviste infancia. Ay, 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 ay. Y no faltaba el amigo que te aventaba y te tumbaba, ¿verdad? Pero que era... En la banqueta, en el rancho, no había banquete, pues, pero pues al borde, el bordo. En el borde del circuito. Se lo imaginaba. Se lo imaginaba. Se lo imaginaba. Ahí, ahí había como que era que se lo imaginaban. Bueno, así está la cosa. Aquí está este constante eléfono, la bella Giselle. Ya se está sirviendo para... ¿Por qué mejor que no se quise? ¿Qué es el teléfono? Yo creo que está mejor. Vamos con el amigo Antonio Lino, número uno. Tuviste infancia, Antonio, buenos días. ¿Qué anda haciendo, amigo Antonio? Aquí, aquí ya andamos en el jardín, cheto, nos chiquiándole, ¿ya qué? No, no le diga más. No, ni modo que no, hijo, que iría al norte. Que ya está, güey. Hoy nomás estaba hablando para decir que no tuviste una infancia. A ver. Digo, niños, nosotros no tuvimos infancia. Niños que no tuvimos infancia cuando estábamos bebés y que andábamos jugando a papá y a mamá. Y después chiqui chiqui y no tuviste infancia. Y no jugabas al papá y a la mamá, no tuviste infancia. Así de sencillo. ¿Tú jugabas y tú eras la mamá, chino? No, 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 yo era el papá. Ok, está bien, porque llegó rumor y se allá de Texcoco que tú dices que era la mamá. No, incluso jugábamos a la familia hindú. Teníamos como cinco esposas. Ah, ya, chino. Voy con Mario, día número seis, bueno, ya es María. Hola, buenos días. ¿Cómo está, amiga Mari? ¿Cuál es uno? ¿Tuviste infancia, Mari? Ah, no tuviste infancia, si cuando ibas a las posadas y te formaban en filita con tu vela, le quemabas el pelo al niño. Yo le quemé los pelos. Si nunca le quemaste las greñas a alguien en las posadas, no tuviste infancia. No, chiquilla, yo le quemé el pelo a una chiquilla. No, mamá. Sí, 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 muy maloso, muy maloso que era yo. Y una llama muy azul, sale una llama muy azul y huele bien feo. Y se les quedan chamuscaos para siempre. No, no. Si les quedan chamuscaos, ¿vale? Si les... Muchas veces ese pelo se hace tosco. Ese pelo quemado. ¿En serio? Como quiera que sea. Giselle va a vivir o mueres, ¿vas a participar o no? Pues mira, no puedo estar chiflando y comiendo pinoles. Sí, se puede, sí, se puede. Sí, se puede. Oiga, pongan la número dos, Genaro, está chida. Vamos con Genaro, línea número dos. Buenos días, Genaro, no tuviste infancia, Genaro. Buenos días, Vigillo. ¿Qué pasó? Tengo dos, no tuviste infancia. Jálate. Bueno, una, ¿para qué no quimes la otra? Si de morro, cuando te dijeran en la primaria que te voy a echar aquel c***o para que te pongan unos chicasos. Este amor. Y resultas madreando al otro. Sí, le echabas, don Cheto, yo hacía esos. Si le sigues así, le voy a decir a mi primo para que te ponga esos fregadasos. Échamelo, échamelo. Y le ganabas al primo, ¿verdad? Qué feo es hacer eso, tú. Que tiene, don Cheto. Fíjate, que yo no... Yo no, como a mí todos me ganaban. Le bajaban barra. Bueno, y la otra no tuviste infancia. Y la otra, ¿cuál era? Ya, no digan malas palabras, pues vale. Luego vosotros nos regañan. ¿O qué la otra, cuál era, Genaro? Si no le pegaste, es un chicle, una morra, las greñas. No tuviste infancia. Sí, le sabía fácil, le sabía hacer a clase. Y sabe qué, esta lo mandaron por el WhatsApp, pero fue escrito, dice Jorge Vázquez de Morelia, Michoacán, y nos escucha en Santana. Si nunca jugaste en las vías del tren poniendo pesos para que el tren los aplastara, no tuviste infancia. Yo no tengo trenes allí, pero sí. No, yo sí, pasa el tren y pones cualquier peso. Bueno, ponía las de 100 pesos, las monedotas, y pasaba el tren de jata, planita, planita, planita. Y esa yo sí me acuerdo. Yo no hice eso porque no... ¿No pasaba el tren? ¿No pasaba el tren? No, nunca pasó. No, no, las dos cosas. ¿Verdad, que andar poniendo? No, no, no. ¿Qué iba a poner una moneda? No, hombre. Ok, vamos. ¿O cómo la pongo? La pongo, mejor me la gasto. A ver si la doblo y lo que sea. ¿Qué pasó, Giselle? La de Ángel de los trompos yo no la entendí, Don Cheto. A ver, vamos con Ángel. ¿La ocho? La ocho, sí. Bueno, ya es amigo Ángel. Don Cheto, lo amo. Jales y viejón, ¿cuál es su noturista infancia? Si Don Cheto no jugó, a los trompos, a los pullazos no tuvo infancia. ¿Pullazos? ¿Qué son pullazos? A ver, ¿cómo que los pullazos? ¿Qué ve? Pullazo es cuando uno aventaba un trompo y los demás aventaban otro para que lo majaran. Sí, todavía el tuyo está bailando y el otro tiene que... ¿Cómo rematarlo? No, pues tú aventar el tuyo, tirar un pullazo para que el otro, para pegarle al otro. Y la cosa era de que quedara clavado. Entonces uno tenía que andar ahí en la piedrita, afilando la punta de clavo, sin albur, ¿verdad? Ah, porque si era punta de clavo, sin albur, afilando la punta de clavo, entonces lo más filocita que estuviera, picudita, para cuando la aventara, sac. ¿Era medio difícil jugar trompo? Se quedaban, se quedaban, se podía quedar clavado o hacerle un hoyo. Entonces ya los trompos, obviamente y con hoyos ya no bailaban igual. Lo agarraban mucho aire. ¿Tú qué sabes de amor si nunca has andado con un aburrato y celo? ¿Y qué tienen que ver con eso, con el trompo? Dices por acá, si nunca jugaste a equilibrar la escoba en la palma de la mano, no tuviste infancia. Ah, también está bien. Hablándolo por lo claro. Con los trachinos, no tienes un guasabal, estás fracasando. Si no anduviste en el monte agarrando luciérnagas y embarrándotelas en la cara. ¿En la camisa? ¿Quién dijo esa, viejo? No, dicen. Zulada. Si no andabas tú, ya como eso, pardeando como entre seis y siete de la noche, que empezaba a pardear, y empezabas a ver así allá. Ay, sí. Las luciérnagas. Y uno, vamos a agarrar, y tú te ibas y agarrabas los animalitos y te los apachurrabas en la camisa, que era una, estabas matando animales, pero en el tiempo uno no pensaba. Que no se escuche peto, que ahorita nos van a arreglar. Los de peta, ahí de papá, guile. Y agarrabas, te los ponías, te los te untabas, pues, la pancita de los animales, sabrás de sus entrañas, no sé qué güey sería. Te las untabas en la camisita y andabas tú muy brilloso, pero pues ya habrás matado dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte, luciérnagas. A mí me mando. Yo me hubiera ensinado con tu camisa brillosa. Ya me imagino, llegabas a la casa. Yo no las mataba, pero ya me imagino cuando llegabas a la casa. ¿Por qué no las matabas si llegabas con la camisa brillosa? No, pues yo no me tocó eso. Sí me tocó agarrarlas y estar jugando, pero nunca se me tocó. ¿Cómo las ibas a agarrar? ¿Para qué las ibas a agarrar? ¿Tú nunca agarraron este mayate y se los metieron en un bote de cloro? Ay, no, a mí me daban miedo los mayates. No. Sí, o sea, tú agarrabas muchos y ya jugabas con uno, ibas sacando del botecito uno, le amarrabas el hilito y ahí andabas tú con el mayate volando. A mí me daba miedo. Y ya no quería volar y le dabas vueltas así. ¡Cobre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cobre mayatito! Usted era de esos niños choquidos. Y luego llegabas tú y ya le llegaba otro a ti y le ponía la mano en la cara para que goleara a mano porque huelen los mayates, huelen muy feo. ¿Sí? Huelen a mayate, pues huelen muy, muy, es un insecto que tiene un olor muy, como dijeran ustedes, muy particular. ¿Verdad? Ajá. Un olor, entonces sí te golea las manos a mayate. ¿Pero qué tipo de olor tiene? Pues a mayate. No te puedo decir, pero es un olor raro, raro. Es un olor raro. No es así de guácala, pero no es un olor raro. ¿Como tipo zorrillo? No. Por ahí anda, pero no. No es tan fuerte. Mira, si quieres salte ahorita aquí y agárrate un mayate. Aquí no hay mayate. No, no, es que sales, agárrate un mayate y agarrar otra cosa. ¿Verdad? ¡Hora! Y si tú quieres agarrar un mayate y vos adelante y adelante. Pues agárame a mí y digo. La música más perrona y la mejor diversión. Aquí con Don Cheto al aire. Uno arrea, otro ríe, otro habla pegadito, el otro rapidito. Uno más transmite desde el aire. Pero este gran equipo lo mantiene informado. Con ustedes, Notiché, al aire. ¡Buenos días, familia! Así se llama el programa, ¿dónde estás? Sí, así se llama Don Cheto. Mi nombre es Don Cheto, mejor conocido en el bajo mundo como Don Cheto. Algunas mujeres me dicen papi, 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 chulo, papi, papi, ven a mí. Otras me dicen papi rico. ¿Otras papi paga? Me dicen ese es hombre y no pedazos. Y varias, pues, por ahí. Y como quiera que sea. ¿Cómo están? Buenos días. No estoy solo. No se la creen ni usted, ¿eh? Me acompaña la bella Giselle Bravo. ¿Cómo está? Feliz de la vida, señor. ¿Y usted cómo está? Y ella baila así. Ella tiene, no está bailando. Me acompaña el Bindavidavid, el Jetas de Burro Enchilado. Y el Adra, así. No, yo ni ladré, yo ni ladré. ¿Cómo estás? Véame, guapo y bello, con un cuerpazo. Cálmate, Zahí. Cálmate, Zahí, con un cuerpazo de infarto. Aquilo que tiene un cuerpo de infarto soy yo. Porque está todo el infarto. Bienvenidos a Notiche, señores. Soy Martín. Buenos días. Soy Notiche. Vaya, 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 vaya. Vamos, pues. Chicago, ayer. Cuarenta heridos. Cuatro muertos. Caliente que está en Chicago, señores. Ya no hayan que hacer con la violencia también. Incendios en California. En el mundo, hija. Están en Portugal, se está quemando. Bueno. Oigan, oigan. Les tengo, ahorita que digan lo de los... ¿Qué vas a decir primero? Porque luego te interrumpí yo en fe, ¿verdad? Bien raro. Bien raro. Adelante. Le encanta, Don Chuto. Incendios en California. Les tengo lo más actualizado. Yo les tengo una teoría de conspiración. En Portugal también. En el caso de los incendios. No van a creer, pero hay expertos que están diciendo que los incendios de California, de Grecia, de Portugal, son incendios causados por el mismo gobierno probando armas. Ay, no. Ahorita les explico todo el jale. Ahorita, espérense. Aguancen a las carnitas. También. En Guerrero. Las lluvias matan gente. Y ahorita les digo cómo estuvo. Nadie nos amenazará. Nadie nos amenazará. Ay, usted sí grita. Ay, 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 porque así es mi estilo. Ok. Nadie nos va a amenazar. No grites. Nadie nos va a amenazar. Nadie nos amenazará con cerrar fronteras y construir muros. ¿Quién lo dijo y por qué? Le tengo los detalles. André Manuel, observador, ¿verdad? Sí. Pero ya mató la noticia, hombre. Y AMLO dice que no permitirá que cierren fronteras y construyan muros. Pues es la noticia, señor. No, pero pues vas a traer más detalles. Los deportes con el señor Agapito Padilla y los espectáculos. Con esta, Piedrota. Con el señor. Perdón, señor. Señor, perdón. Mire, hoy le voy a decir algo, después de mis espectáculos. Sí, señor. Le voy a decir algo en torno a lo que acaba de decir usted. ¿No? Sí. ¿Qué dije yo? Me acaba de insultar. Acaba de decir Piedrota. Sí. ¿Lo dije Piedrota? Sí, bueno, eso sí le dijo. Entonces, ahorita le voy a decir algo a usted, que a su vez, se va a hacer extensivo para toda la gente que escuche este programa. Aaron wanna hear. Sí. No hear it, don't you. Oye, los espectáculos, confirmado. Lupillo tiene novia y Mayeli también. Además, Demi Lovato. No. Es que dijo que y Mayeli también. También ya tiene novio. Ah. Y es que ahorita con esta juventud ya no se sabe. Ya son todistas. Todos son todistas. Repite entonces, Lupillo Rivera ya tiene novia y Mayeli también tiene novio. Pero además, Demi Lovato ya entró a rehabilitación. Le tengo la información. ¿Puedes decir que Mayeli anda conmigo? ¿Para qué? No anda con usted, señor. ¿Cómo voy a decir eso? Para hacer, pues, para echarle papas. Usted está cansado. Aquí podemos echar papas, pero yo, yo no miento, señor. ¿Qué profesional eres, bebé? Gracias, bebé. Empecemos con la noticia, señor. Ándale. Sí, sí, pues, ¿qué anda conmigo? Pues, ¿no anda con usted? ¿Cómo voy a decir, señor? Por favor. Nada más, pues, para hacer, pues, para ver si salgo en las noticias. Mire, mire, don Cheto. Si Mayeli le llame a usted para salir a algún lado, es para que usted le cargue las bolsas del mandado. No más. Con tal, con tal de estar cerca de ella, mire, ¿qué tiene? Bueno, pues, márquele y verá. Con unos covares que así anda, porque yo no. Señores, bienvenidos a Notiche. Voy a empezar con esta noticia. ¿Cuál es la de Chicago, don Cheto? Oh, bien, fue valida ya. Ya tiene rato que Chitown se pone bien caliente. Chitown. Chitown, pues, Chitown. No, es Chaitown. Chaitown. No, no es Chay, es Chaitown. Chaitown. No, es Chaitown. Chaitown. ¡Chicago! Como quiera que sea. No, no, no. No es Guerrero, ni Tamaulipa, ni... Michoacán, ni Chicago, señores. Donde el fin de semana se reportaron balaceras varias, de las cuales dejaron un saldo de cuatro personas muertas y 40 heridos. De acuerdo con los reportes, alrededor de 15 y de las 40 personas heridas son adolescentes. Ahorita anda brava la raza allá. Mucho, ¿verdad? Sí, allá les llaman gangueros. Mucho ganguero. El jefe de patrullas de la policía de Chicago habló para Notiche, señalando en conferencia de prensa... ¡Ay, señor, por favor! Porque pues no habló para Notiche, nomás pues señaló en conferencia de prensa. Sí. Qué buena parte de los incidentes reportados están relacionados con, como dice el chino, con los gangueros. Según las autoridades de Chicago, más de la mitad heridos por arma de fuego fueron registrados desde el día sábado. Sin embargo, testimonios de vecinos de las zonas siniestradas indican que al filo de la medianoche del sábado y el principio del domingo fue cuando los cholos se empezaron a la balacera, se intensificaron, escucharon varios tiroteos, hasta 10 en un espacio de solo 3 horas. Entre las víctimas hay menores de edad de 13 y 17 años. Ya andan gangueando ahí esas... No, ya está machín. ¿Te crees que no? Yo vivía en la 23 y ahí mismo, yo vivía en la 23, era frontera. Y ahí cada rato se andaban agarrando balazos. Hay en la 23 y en la rato, güey. Por cierto, ahí van a Toys R Us hace mucho. Hay una Toys R Us. Así soy yo, Mari. Hay una Toys R Us hace mucho. Habla bien rápido, chino. Ahí está cerca de la 26, donde está la cárcel. Oh, sí, claro, yo conozco todo allá. O ahí, pues, donde está la villita, ahí los kings. ¿Usted king? No, no tires barrio. No, no estoy tirando barrio, nomás. Barrio, porque... Vamos a ser, porjera. Así está la cosa por allá. Déjelo, que tiene barro. Ya no jalla qué hace la policía por esta violencia. Ya no jalla en qué haces. Vamos a los incendios. Tengo una que se van a... Ah, ya sé. ¿Cómo se llama? Una teoría, conspiración sobre los incendios. Adelante. Pues mira, don Cheto, déjeme le cuento. A regresar de la canción, ¿ok? Gracias, Isabel. Hoy es martes. Noticia al aire. Estamos de vuelta en Notiche. Vamos a las noticias sobre los incendios, Giselle. Los incendios siguen... Después de la mía, por favor. Déjeme decirles que en Guerrero, unas lloviznas bien feas, vale, mataron a dos personas. ¿Llloviznas? Bueno, más bien tres, 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 pues por las lluvias. Tres personas murieron, entre ellas dos menores de edad ahogados. Las arrastraron, las corrientes de agua. Se cayeron, pues, se cayeron y las arrastró el río. Es que, mira, puede haber un río seco, más seco que mis talones. Ajá. En cuestión de segundos se llena y cae a boca. Esto fue en Guerrero, según el reporte. El día domingo estaban, este, la gente de un rancho que hoy que no han llegado tres menores, uno de 15, uno de 8 años, que fueron a la laguna que se llama Tres Palos, allá en Acapulco. Pues no llegaban, no llegaban. ¿Se acuerdan de la canción de Simón Blanco? No. Lo que, lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco. ¡Maldad dijo eso resultó! Pues señores, empezaron a buscarlos y ya, y los encontraron sin vida muertos a ellos difuntitos. Los encontraron sin vida muertos. En una, en un, vivían en un ranchito que se llamaba La Estación y otro, otro ahí en Chimpalcingo lo arrastró también en el río Acapulco, por lo mismo de que según esto estabas vacío y él estaba allí, de repente se vino la creciente y lo arrastró y lo dejó. Entonces son tres por las lluvias que se están arreciando por estas tormentas que están azotando el país. Adelante, ahora sí, Giselle. Ay, ¿ya pa' qué, güey? Los incendios siguen devastando California y la situación empeoró durante este fin de semana, don Cheto, cuando las llamas se duplicaron, haciendo de este el segundo incendio más grande en la historia del estado de California. Nadie ha quedado herido en el incendio ubicado en Mendocino Complex, que está compuesto por dos más, el incendio Ranch y el incendio River, que ha consumido el área alrededor de Clear Lake, que está ubicado para el norte de California, para los que no están familiarizados. Combinados todos estos incendios, están formando el incendio más grande con el que los bomberos de California actualmente están batallando. Estamos hablando, don Cheto, de 17 grandes incendios que están ahorita por el calor y también están siendo afectados por la sequedad y el viento. Ahora, usted estaba hablando sobre una teoría de conspiración ¿cuál es esa? Yo estaba viendo unas teorías de conspiración, a mí me gustan mucho las teorías de conspiración y dicen que Estados Unidos tiene un arma o algunos países del mundo tiene un arma que es un rayo, ¿cuál es como en las películas? ¿Como así tipo un rayo? ¿Un rayo? ¿Como un laser? Un rayo, pero así que las cosas exploten y que lo usaron desde el otro incendio que hubo acá en para Santa... para Santa... ¿Bárbara? No, el de Santa Bárbara y que hubo uno más para allá, para Santa Rosa, por esos lados. Ajá. Se dice que hay un avión con este rayo... Laser beam. ...de botones o no sé cómo le dicen y de cierta una distancia abierta este rayo y empieza a quemar o sea, explotar las casas o hacer incendios. ¿Cómo descubren esto? Según esto, la gente de las teorías de conspiración porque dicen que es muy raro los ellos que en muchos de los incendios, por ejemplo, el mismo incendio de... las imágenes del incendio allá de Grecia, tú ves las casas totalmente quemadas... Destrozadas. ...hasta la ceniza y la casa de al lado que está a dos metros intacta y el árbol de enfrente y de la casa que se quemó intacto. Ajá. ¿Cómo es posible que las llamas no quemen los árboles? O sea, no concuerda, pues, como están las cosas. que nomás la pura casa la quemó. Que nomás la casa se quema y no los árboles que hay allí o la casa de al lado. Ajá. O sea, que como que... Entonces, dicen que eso es lo que están calando y que a veces calan y se les sale de control y hacen los incendios. Pero ahora, si en verdad fuera algo que estuvieran ahí haciéndole como un test a este laser beam, se lo podrían hacer en un lugar donde no hay nada. O sea, en un terreno donde no haya nada, ¿no? ¿Por qué hacerlo? O sea, ¿por qué provocarlo en una casa? ¿Qué ganarían con eso? O sea, ahí está la situación. Yo nomás quería, pues, poner en la mesa eso que están diciendo. Podría ser, uno nunca sabe. Los de las teorías de conspiración. Vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador, chino. Así es, antiingenieros de todo el país. Tranquilo, Así es, antiingenieros de todo el país. Antiingenieros. Antingenieros. Antingenieros. Separa. Ante. No, antingenieros, antingenieros. Antingenieros de todo el país. Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, aseguró que México se convertirá en una potencia. A ver, chino es, virtual presidente o presidente electo. Virtual presidente electo. No, separado, virtual presidente o presidente electo. A ver, señor, aquí está la nota. ¿Qué dice ahí, señor? Te la está robando de lo universal. Gracias. Virtual presidente electo. Ah, gracias. Los señores, los señores de lo universal, me voy a permitir corregirlos, porque es virtual presidente o presidente electo. No puede ser un presidente virtualmente electo, porque las elecciones ya fueron. Ok, ante los ingenieros de todo el país, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente, aseguró que México se va a convertir en una potencia y que nadie nos va a amenazar con que van a cerrar fronteras o que nos van a construir muros. Tenemos el audio de Anel Peje, adelante. El audio, aquí fue lo que dijo. Con el plechín, chapis. ¿A poco sí? Pues tenemos la... Vamos a hacer potencia. Ajá. Potencia en el mundo. Ok. No vamos a permitir... Espéreme, espéreme. Aquí, léalo, léalo, este pedacito de taquilla, No amenajen con... Gerrard. Señor, señor, a ver, le voy a pedir un favor. Cuando tenga audios de Andrés Manuel, adícenos para ponerle más track porque se nos va a caer el rating. Se nos va a caer el rating, señor. No es laguna, es así al pozón. ¡Neta! Como que era. Nadie nos espera. Y es que dice, nadie nos va a estar amenazando con que nos van a cerrar las fronteras, que nos van a militarizar las fronteras o que se va a construir un moro en las fronteras. Pero así no lo dijo. Bueno, ¿Cómo lo dijo? Lo dijo así, mira. Ay, no, no, no. Nadie va cerrar. Bueno, mañana, mañana lo ponemos, mañana lo ponemos ya. Lo fronteras. No no podemos hacer eso. Ya, señor, ya, 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 ya. ¡Nita! Bueno. Dejimin a mí. Dijo que México va a ser una potencia y que incluso que no se preocupen porque en México no va a haber necesidad ya que va a haber trabajo. Como le están haciendo sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que, por cierto, está a 45 minutos del Bello Texcoco. Así es. Del Bello Texcoco. Desde aquí, la carretera que te lleva al aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí la carretera que pasa por el lago Texcoco. Ay, primero ubicante chino. Que no me acuerdo cómo se llamaba el lago Texcoco. Gracias. Ay. Regresamos con los deportes con el señor Agapito Padilla. El día de hoy, muchas cosas de qué platicar. Tito, ¿Qué tenemos hoy, hijo? En los deportes, Real Madrid estrena piel. También Atlas se refuerza y no precisamente en la cancha. Y por último, Elias Hernández con bastantes problemas y no deportivos. A regresar. Deportes en Hotichet con eso, empezamos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, compañero, ya lo dijo usted, el Real Madrid, su tercer uniforme, totalmente rojo, dice usted, de plástico. Bueno, no, tiene un significado, aparte de todo, compañero, o sea, tiene un significado, el por qué lo sacaron de este color, será su tercer uniforme para la campaña o la liga 2018-2019. Y, bueno, pues es homenaje a los océanos y su preservación. Sí, así como lo escucha, es un homenaje el tercer uniforme del Real Madrid para, pues, cuidar los océanos, no contaminarlos, etcétera, etcétera. Esto es por eso que lo saca de este color, o sea, rompe el gran momento, en aquellos momentos en el que, bueno, el primer uniforme es el blanco, después muchas veces sacó un negro, después un azul, etcétera, bueno, pues ahora es un rojo para una buena cabana. Pausa, compañero, ¿qué le parece? Oiga, Tito, ya empezando ya con lo de México, se confirmó, se reafirmó a Rafa Márquez como director deportivo de Los Rojinegros del Atlas, el Club de Sus Amores Agapito. Exactamente, compañero, bueno, pues el Club de Sus Amores es donde nace, donde surge, después de, en aquel, más que nada, en aquel Atlas de los Andrade, de los Cepeda, Osornos, de los Cabutos, exactamente, sale, resurge de ahí para poder tomar esa gran carrera que hizo en el ámbito futbolístico como jugador, bueno, pues ahora llega, después de unas merecidas vacaciones del Mundial Rusia 2018, bueno, bueno, como flamante presidente deportivo, y qué cambios habrá, pues yo pienso que tendrá que regresar a los, a las bases, tendrá que regresar a aquellos Atlas de fuerzas básicas de donde él surgió, y pues tiene, yo pienso que muchísimas ilusiones de poder sacarlo del atolladero en el que, en el que está, nunca haber llegado a ser campeón, estuvo a punto compañero en aquel Toluca, en aquel Nemesio Díez donde ya quería terminar hasta la presidencia para hacerlos a los dos campeones en tanda de penales, pero bueno, pues viene, viene con las pilas puestas y a lo mejor como dijo, como dice usted, con muchas ilusiones el señor Rafa Márquez, el Marqués de Zamora, compañero, ¿qué le parece? ¿Qué, qué, qué le, qué le espera, este, ¿qué cree que le espere al Atlas con Rafa Márquez de, de director deportivo? Bueno, compañero, esperamos y espero que venga bien reforzado después de las dos semanas de vacaciones del Mundial de los Terrosos de 2018, y bueno, pues qué le espera al Atlas, pues que vuelva a las bases, a los canteranos, al, aquellos noventas donde bueno, pues el cabuto, el, los andades, los cepeda, los sozornos, los, este, Rafa Márquez, los chatos, toda esa generación que llegó a una final contra los Diablos Rojos y que era, fue fenomenal esa, 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 esa final y ojalá, ojalá, digo, traerá las pilas puestas para volver a eso, a las bases, a la cantera para resurgir de, de las cenizas, compañero. Yo también creo que con los canteranos volver a hacer aquel Atlas que, que sacaba canteranos de edad, de bien a bien y daba esas, esos torneos que tanto añoran los aficionados del Atlas, que ay, 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 no han tenido ni una buena los del Atlas, ya tienen como 60 años, esa cuanta. No tú. Desde esa final con Toluca, no más, esa, cómo les ha llovido. Pobrecito del Chapis, compañero, no, apapáchínlo ahí. Vamos con otra cosa, Tito. Bueno, vamos con otra cosa, Elías Hernández en problemas legales y se tendrá que presentar según esto, ¿por qué? Porque se contrató él solo, bueno, no solo, sino se contrató sin la autorización del señor García de la Vega que según todos estos era el dueño de el Murcia, así también, bueno, pues era el representante. Ahora, bueno, pues tendrá que ver si es que le van a tener que cobrar un buen dinero el señor de la Vega por, este, no cumplir el contrato de, de, de él representarlo y de ahí, bueno, pues vamos a ver, pero por lo pronto el señor Elías Hernández en problemas se tendrá que presentar, bueno, el señor de la Vega lo quiere llevar al TAS, pero hay otra instancia donde, bueno, pues podría, podría, este, llegar a finiquitar tanto Elías Hernández como el señor de la Vega que es el CAD, que es la comisión de apelación y arbitraje deportivo, del deporte, así de que vamos a ver en cuál de las dos, ojalá que sea en el CAD y no en el TAS porque sería más internacional eso, y Elías Hernández que se concentre más que nada en el rectángulo verde, cualquier cosa, cualquier más información, pues le estaremos dando ahí, por lo pronto Elías Hernández, échale ganas papá porque si no, le quitan el dinero. Ok, gracias Tito Padilla. Compañeros, es una borraja de emoción, ya sabe, bueno, síganme en mis redes sociales, es Tito Padilla, 7, 4, todos juntos en espacios, o Tito Padilla Deportes, en Instagram, Facebook, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanle, pues también le quiero que le dé like a las páginas. Yo me voy, y me borro, me esfumo, me desapareció, quien digo, fuga deportes, Tito Padilla. Ahí está, para que lo sigan, ¿con qué regresamos en los espectáculos ahí? Al regresar, Don Cheto, ya cada quien tiene un nuevo novio, le hablo de Lupillo y de Mayeli Rivera, además, Demi Lovato ya está en centro de rehabilitación, el PEG que manda mensaje a todos los artistas que lo apoyaron, y además dicen que Cuarón y del Toro serán demandados por pederastía, le tengo la información. ¿En serio? ¿A poco? Ahorita regresar, aguántese. Don Cheto al aire ¡Ay! ¡Qué perra, mi amiga! El compas ahí, echando chisme, perdón, en los espectáculos al aire. ¡Qué perra, qué perra, mi amiga! Ya, yo lo veo igual. ¡Ay, no se le quita la tecata, ahí está atrás de la tecata, está fe, y pa' fe, aparte que lo embrocaron un pastel, chocolate, pero ahí te lo saludo, pues ahorita, anda, pues Carmen, pues ir a los espectáculos, ¿eh? Ándale, bye. Bueno, cuando quiera, hijo. Don Cheto, ¿por qué cada que vamos a entrar al aire se pone a hablar con Carmela? Porque me habla, ella siempre me habla a esta hora, ella siempre me habla, pues, me mandó saludar, yo le dije que estaba muy bien, que va a ser una recuperación excepcional. No, Don Cheto, acaba de hablar mal de mí, acaba de decir algo acerca de mi cara, de mi tecata. Por cierto, quiero comentarle algo, señor, el hecho de que usted, aquí, su gato, el chino, yo ni he hablado, señor. Yo no, no. Cada vez que van a referirse a mí, digan algo, o me ofendan, me critiquen, está eso haciendo que su radio escuchas o la gente que lo escucha usted en el radio se sientan con la libertad de poder hacerlo. Y hoy le quiero poner un límite a usted y le quiero poner un límite a sus seguidores también. No es posible, no es posible que sus seguidores en Twitter, en Instagram y en Facebook se sientan abiertos para decirme una serie y una sarta de ofensas y de apodos que a partir de este momento lo voy a limitar. Yo con usted tengo trabajando cinco años y hace más de tres años que soy amigo del chino. Yo soy amigo de usted y soy amigo del chino y por eso los aguanto. Y si ustedes me dicen algo, inmediatamente tienen una respuesta de mi parte porque yo no me dejo de usted ni de nadie. Entonces, si la gente que lo sigue usted en las redes sociales o que lo escucha se quiere sentir en la libertad de ofenderme, en ese momento tienen una respuesta de mi parte o borro su comentario o les regreso lamentada o la crítica o la ofensa o los bloqueo en ese momento porque hay mucha gente como su amigo Horacio y otros más de sus seguidores en el Twitter se sienten en la libertad de poder agredir y cuando uno le responde dicen ¡Ay! Es que tu soberbia es que eres... No, no soy soberbio. Si usted me critica, me ofende o me quiere humillar en ese momento tiene una respuesta completamente igual del grado de lo que usted envió y así lo va a tener siempre. Ya acabaste con el sermón. Entonces, no más digo, toda la gente que quiera ofenderme o criticarme va a tener una ofensa y una crítica de regreso y si no le gusta bloqueado. Tú no aguantas vara, chino. Bloqueas a 10 mil personas diario de toda la gente que te critica entonces cállate. ¿Cierto o no? Correcto. ¿Yo lo digo otra vez? Sí, señor. Entonces, cállate. Yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, hijo. Gracias, señor. Pensé que fue, pero sí. Ya le ganas. Tus redes sociales, vámonos. Chino, cállate. Vamos, ya se acabó el tiempo. Voy a confirmar, Don Cheto, voy a confirmar lo que se ha venido manejando en los medios los últimos días y es que Lupillo Rivera lo confirmó ayer, sí tiene novia, Liz, la realtor de San Diego con la que supuestamente él invitó a un evento de nosotros que tuvimos aquí en Miller Lite donde estuvo. ¿Entonces si era ella? Sí, esa fan que subió a él a bailarle al escenario y que supuestamente él dijo que ni la conocía y que supuestamente él dijo que jamás sabía quién era, pues ya estaba saliendo con ella y ya la confirmó. Ah, sí, ¿no le gusta la realtor? No, tú. No, señor. Sí, a Chino le gusta la realtor. Pero esta noticia ya es vieja, yo lo dije en el mameluco hace la semana pasada. Bueno, pues muy bien, Chino, qué bueno que hablas de los Rivera en el mameluco porque aquí cada que uno quiere hablar de los Rivera, tú dices que no quieres hablar y allá pura información de los Rivera, ¿viste? Yo no hablé de los Rivera. ¿Cómo no? No. Ay, Chino, tú te vi todos los días y estabas hablando de los Rivera todos los días. Mayeli ya no es Rivera. Ya es. Ay, bueno. Bueno, y hablando de Mayeli, Don Cheto, justamente como yo lo platiqué la semana pasada, Mayeli Rivera ya anda con Jesús Mendoza. Estuvieron juntos en el Ocifer. Se están conociendo. Yo no lo voy a decir que ya son novios, pero sí andan dating. O sea, andan saliendo para ver qué pasa. Los dos son solteros. Él tiene una hija, pero no tiene ninguna relación. Mayeli está recién divorciada ya con papelito firmado. Entonces la están pasando de agasajo cada uno por su lado. Por otro lado... Qué bueno, que cada quien haga su vida. Next page. Next page. Bless you. Gracias, thank you. Por otro lado, Don Cheto, Demi Lovato, después del comunicado que envió el fin de semana, ya está confirmado. Ayer entró ya a un centro de rehabilitación para curarse su problema de las drogas. La heroína, la cocaína y varias anfetaminas es lo que Demi Lovato consumía desde los 16 años. Ella lo dijo en su documental que está en internet. Muy bueno su documental. Sí, pero después de que sus padres le dijeron, si no vas a rehabilitación nos vas a perder a todos, ella aceptó ir a un centro de rehabilitación a pesar de que ella había dicho que no lo quería hacer y además dijo que uno de sus primeros pasos va a alejarse de toda la gente nociva y tóxica para su salud, Don Cheto, que es mucha porque al final de cuentas los artistas, Don Cheto, muchas veces tienen gente que a todo les dice que sí y les dan por su lado. Tienen que rodearse de gente que muchas veces le ponga límites. Tiene razón. Como usted al chino, Don Cheto, todo le dice que sí. Exacto. Qué bonito ejemplo acabas de poner Bebe Zona. Qué bonito. De hecho, es algo límite. Ustedes están locos. ¿Por qué piensan que yo soy el consentido? Hombre, yo soy el menos consentido en este show. No, Don Cheto, bueno, yo no quiero hablar de eso. muy sentidas ahí, te quieres ser la princesa en todo tú. Yo no soy sentido, señor. Yo aguanto vara, nomás que cuando uno quiere regresárselas, ahí sí. Ay, 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 ay. Ahí ya se ponen de soñoritas y ustedes también son parte de eso, ¿eh? Por otro lado, ayer el que postió una foto fue el presidente electo de México o presidente virtual de México, Andrés Manuel López Obrador, subió una fotografía al lado de Ana de la Reguera y dice, nunca olvidaré el apoyo de artistas, actores y promotores de la cultura que siempre me acompañaron en momentos más difíciles como Ana de la Reguera, Los Vichir, Damián Alcázar, Dolores Heredia, Eugenia León, Héctor Bonilla, Epigmeno Ibarra, Mandoki, Regina Orozco y muchos corazones más. Y usted, Don Cheto, debería de haber aparecido porque era el primero en la lista, neta. Ni lo mencionó. Pero aquí está un mensaje que me mandó Andrés Manuel, adelante. Le mandó un mensaje, a ver qué dice el mensaje. con mensaje. Pues, quiero mandar un saludo. ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, que se me vaya! ¡Ay, no! Que yo haga que lo recorte. Sí, recórtelo. Por último, Don Cheto, quiero platicarle acerca de esta demanda que se les avecina a Guillermo del Toro y a Alfonso Cuarón. Le voy a contar por qué. Está fuerte. Usted sabe que están planeando una película sobre los demonios del Edén, un libro publicado en 2006 por la escritora Lidia Cacho, que justamente habla de las víctimas y de las prácticas de Curi, de la prostitución y de la pederastía y abuso infantil. Bueno, pues, Edith Encalada, que es una de las víctimas, Don Cheto, quien además demandaría por daño moral a Lidia Cacho por, ahora sí que publicar su nombre en este libro, dice que va a demandar a los cineastas Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón si incluyen su caso de abuso infantil en la próxima película que va a salir justamente acerca del empresario Jan Sukar Curi, Don Cheto, en los años 90. Entonces, al parecer, en esta película que está próxima a estrenarse, los cineastas sí hablan del caso de Edith Encalada, Don Cheto, por lo que podría avecinarseles una demanda muy fuerte, millonaria, a los dos cineastas y también a la periodista Lidia Cacho, porque ella no quiere que su nombre salga a relucir, dice, ya fui quemado, ya muchos, todo mundo sabe que a mí me violaron, me abusaron, pero no quiero que se siga hablando de mí y menos que se siga lucrando con mi nombre y con mi desgracia. Hasta el momento no le han llegado al precio porque ella dice que va a precedir con la demanda si su nombre es utilizado en esta película. No, pues ya me has asustado tú que los iban que de pederastía. Bueno, es un caso de pederastía, Don Cheto. Eres una exagerada. No, Don Cheto, así es exactamente como se debe de vender. Se mete hilo para sacar hebra. No mentí en mi teaser, pero sí dejé a usted y a la gente como le encanta picada, Don Cheto. Síganme en mis redes sociales arroba si soy Zaid, si soy Zaid en Instagram, Twitter, démele ahí en Facebook. Pura buena vibra, puro amor y quien diga ofensas y críticas, bloqueado o le respondo las mentadas. Estoy triste porque luego me pusiste a mí como a mí, a mí, al chinito, como que nosotros te decimos cosas y eso es ni te decimos nada. Ustedes son promotores de las ofensas hacia mi persona. Promotor principal que la gente te dé a cosas. ¿Quién? Tutti Frutti. ¿Por qué yo, Don Cheto? Por esas garras que te pongo. Ay, no, Don Cheto, ya. No, Don Cheto, me dijo, hijo, pareces el pirate culiacana, ay, Don Cheto, hace más que dos. Ni me parezco al pirata de Culiacán ni me parecía en esa foto. Ustedes quieren que en cada foto según ustedes me hayan parecido a alguien y en cada ropa me critican como si ustedes supieran vestir. Por favor. Que te di, eres muy exagerada. No, señor. Yo nomás me defiendo, no acepto críticas ni de usted ni de nadie. Estás escuchando al viejillo del bozarrón, Don Cheto al aire. Oiga, familia, doña Pepa aquí en cabina. Hola, mis hijos, ¿cómo están, mi don Cheto? ¿Cómo están, doña Pepe y doña Pepona? Pues muy bien, mi don Cheto. Estoy hablando como sinaloense y doña Pepona, pues, la va a quitar a la Pepona. ¿Qué pasó? Fierro por la 300, mi don Cheto. ¿Cómo está, viejona? Oiga, mi don Cheto, lo vi en una fotona y en un trailer muy mameyos de... ¿Ya vio? Ya vio los licuados que le estoy preparando, mi don Cheto. Me están sintiendo como muy, este, pues, un buen de energía. Sí, lo veo como unos pechototes, ¿verdad? Sin agraviar aquí a todos los presentes, ¿verdad? Se agravió hasta que casi, casi le da un beso aquí, ¿verdad? Andamos como que cantando la vaselina, ¿verdad, hija? Estamos compartiendo el micrófono, ¿verdad? ¿Verdad que cualquier taxi la deje en casa? Oigan, ¿cómo les ha ido? Yo muy bien, doña Pepa. Ay, qué bueno. Muy malo de la asiática, pero... ¿Por luego qué le pasó? La asiática... Vaya, me dio... Yo digo, para dormir, para dormir... Bueno, puede ser, puede ser, la asiática puede ser por una mala posición. Oigan, mis hijos y mis... Zahí, pon atención, hijo. ¿Qué pasó, doña Pepa? ¿Quieres comer o no? Vas a estar en el Instagram, ¿no? No estoy en el Instagram. ¿En dónde estás? Estoy haciendo cosas en el teléfono, doña Pepa. Pero aquí estoy con usted. ¿Le estás haciendo foros, yo, para tu parche de la nariz? ¡Líjole! ¡Líjole! Oye, tú cállate. Fíjate que... ¿Cómo está, chiquito? Aquí, mira nomás con un cuerpazo de infarto, doña Pepa. ¡Líjole! 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 Oye, es que fíjate que yo sí te veo muy guango, hijo. ¡Líjole! ¡Líjole! Pero el mameluquito este verde que te pones en las fiestas, hijo. ¡Líjole! Ya no me lo voy a poner. Ya no me lo voy a poner. ¡Líjole! ¡Líjole! doña Pepa? ¡Líjole! ¡Líjole! Oye, mi hijo, pues fíjate que como estás adelgazando, a ti te traje puro camote, hijo. O sea, ¿no me trajo desayuno? No, 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 o sea, que te traje, de desayuno te traje camote, hijo. Ya ves que lo recomiendan mucho los nutriólogos. Es que el camote tiene mucho carbohidrato y tiene lo glicemicándex. Exactamente. Realmente el camote sirve mucho para adelgazar. Bueno, depende cómo lo consumas, hija, ¿verdad? Pero pónganme la mitad tan trinta lechera. Exacto. Bueno, así engorda, ¿verdad? Hasta hijo saca, hija. No, sí, claro. ¿Cómo? ¿La lechera en el camote? A uno lo pone muy, este, como que muy, este, pues, acarangoto. Fértil, muy fértil, hijos. O sea, que tienen que tener cuidado, pero ¿sabes qué? Este adelgaza porque no sabes en dónde preparo el camote. ¿Dónde? En barro. En barro. Nunca lo he probado en barro. En unas cazuelitas, ahí se cocina y suda mucho el camote. Ay, la verdad es que no lo han probado en esa idea. Ay, no te hagan, no te hagan, no te hagan preciosos si eres camotólogo, hombre. No, 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 la verdad es que no, no soy muy experto en camote. Ay. Oye, mi Giselona, ¿tú cómo andas, hija? Muy bien, doña Peppa, ¿y usted? Andas muy sonriente, hija, yo sí te veo a dieta muy bien, muy cuerpa, hasta que te ven tus fototas. es que me toca a tele, doña Peppa. Exactamente, invítame de tus dietas, hija. Ah, claro que sí, cuando quiera. Oye, pues fíjate que para conservar tu dieta te voy a traer unas calabacitas y chayotes embarradas de crema de Zacapa. Ay, ¿en crema de Zacapa? ¿de dónde es eso o qué? Es guatemalteca, es un ron guatemalteco, el Zacapa, ¿no lo conoces? Sí, ¿sí conocen el Zacapa? Yo no lo he probado, pero sí me gusta la idea. ¿Te gusta la crema guatemalteca? Pues no la he probado, doña Peppa, pero pues, ando medio internacional, ¿por qué no? Aunque, ¿sabes? Yo sé que andas internacional, yo sé cuál te va a gustar. ¿Cuál, doña Peppa? La belga. Ay. Sí, es una crema de Bélgica, buenísima, porque es lai, es lai, es lai, Eso le va a encantar. Y sin lactosa, hija. Ah, no, pues sí pruebo la belga, Exacto, exacto. Oigan, y hablando de lactosados, ¿cómo andas mi chino? Eh, bien, 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 bien. Pero, pues, yo silencio. Ando bien, ando bien apurada, mi, mi, don Cheto, la verdad, quiero preguntarle algo, fíjese muy bien cómo me veo yo al chino, no le conozco novia, lo veo siempre muy pegado al chapis. Sí. Usa faja, ya vi en su Instagram que usa faja. Sí usa, sí usa. Sí usa. Y anda con puro mameluco. No, no, pero es que estaba trabajando en el mameluco. Ah. Y además, se depila la ceja, mire. Y se depila la ceja. No, no. ¿Qué estamos haciendo mal, don Cheto, como padre que usted y yo? Yo ya fracasé yo con el chino, yo ya me di por vencido, yo, como dijo Luis Fonsi, yo sí me di por vencido. Exacto, mi chino, ahora que si quieres lo hago como Luisito Rey, te traigo una de esas de distraída, de moral distraída. estaría bien. Paquetejas, hombrecito, hijo. Oye. ¿De qué? ¿De moral qué? Distraída. O de moral distraída. Exacto. Oye, ¿Qué sirve que ahí te desayunas papaya muy picada, hijo? Con unos trozos de panela y unos empanadones de carne. A ver si así te sale lo machín. Déjeme la papaya bien fresca. Ángeles. Oye, mi Donchetto, ¿cómo anda mi semental italiano? ¿Qué semental italiano? ¿Por qué? ¿Cómo el logo de la provincia? Mi semental italiano. Le Donchetti, le Donchetti. ¿Cómo me ve usted? ¿Cómo semental, mi Donchetto? Mira, mira, ahí me está bufando, mira. Ay, mi Donchetto. Ya lo veo como porquito en el rato que le acaban de degollar. Oye, ¿cuándo me va a invitar al cine, mi Donchetto? Pues no soy muy de ir al cine, quisiera que le invitaran. Sí, me gustaría. Yo sé que usted no toma, ¿verdad? No toma ni una gota de alcohol. ¿Pero le gusta la champaña? Pues la champaña, sí. ¿Le gusta la espumosa o le gusta la rosada? Me gusta la rosada. Ay, pues a ver qué día me deja, mi Donchetto. La dejo. Ay, rosada. O sea, regalarle una botella de champaña rosadita. la regalarle una, sí, sí. Exactamente. Oiga, mi Donchetto, pues fíjese que le traigo puros platillos con miel. Es un taller que tomé, es un panal gastronómico, es el curso que tomé. Es un panal gastronómico. Panal gastronómico. Exactamente. Y le traje un chile serrano embarrado de miel. Da comezón. Poquito al principio, pero se quita. Ay. Bien, bien. Usted dijo que tiene que comer de todo. Sí, es un chile embarrado de miel. Da comezón, pero se quita, se quita al final. ¿Quiere que se lo dé? Entrale, mi Donchetto, usted le entra todo. Entrale, pofón, entrele. Pues que, como que el chile con la miel es donde me saco de onda. Usted tranquilo, usted tranquilo. Yo le saco de todo, desde todo el mundo le voy a sacar la onda, pero, pues de todo. Y usted me guíe, si usted me trae ya. Exactamente, eso se va a comer, así como le digo al chino. Oigan, pues excelente martes a todos mis hijos, ¿verdad? Salud a la gente. Los quiero mucho, ¿verdad? Nos saluda Carlitos. Claro que sí, yo le saludo a Carlitos. ¿Tú quieres a Carlitos? Suegra. Sí, claro. No, no me rayen mis cuadernos, bebé. Carlitos es mío. Ah, ya empezaron. Tienes que compartir, bebé. Sí. Pórtense bien, mis hijos. ¿Qué es de él? Bueno, pero, ¿de acuerdo a los tres? Por favor, gracias, doña Pepa. De nada, para servirle a mis hijos. Pues, doña Pepa Mercedes, para servirle a usted. El psicólogo, terapeuta, life coach y hablándolo por lo claro. Él es el más perrón para resolver cualquier problema. Y lo tenemos aquí, Eduardo López Navarro, en Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. Buenos días. Un lindo día a todos. De que, como les habíamos dicho, íbamos a tener al doctor Eduardo López Navarro con nosotros estamos pasando nosotros los latinos un momento que me atrevo a decir desde el nuevo gobierno, no vamos a hablar ni bien ni mal, nomás como nos sentimos la gran mayoría. Con esta entrada del nuevo gobierno, pues con mucho miedo por cosas que están pasando y por cosas que se dicen que pueden suceder. Entonces, platicábamos con el doctor Eduardo López Navarro y le platicábamos, le conversábamos de ese miedo que hay general entre todos nosotros por redadas, leyes de inmigración y ya tenemos ciertos miedos y platicábamos de cómo decirle a la gente que no tengan miedo. Pero a lo mejor si yo lo digo, pues la gente no va a hacer caso, se lo dice el chino menos, pero qué tal si lo dice un profesional como el doctor Eduardo López Navarro. Exactamente. Qué gusto tenerlo esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Mi querido Don Cheto, ¿cómo estás tú? Bien y de que ando bien, aunque sí, yo creo que es muy común, muy normal ahorita que haya un miedo generalizado, yo creo que en todos. Ya, claro, pues están pasando cosas que nos hacen sentir fuera de control y eso es parte de lo que hace que el miedo exista. No control y falta de información nos hace personas asustadas. No sabemos lo que puede pasar mañana. Entonces, sí creo que es bien importante que no nada más andemos por el mundo con el miedo y andemos caminando temiéndole a todo. Te hago una preguntita fácil. Cuando tú piensas en una cobra, en una serpiente cobra, ¿qué piensas? Pues en que me va a picar, que me va el veneno y me va a morir y eso. Yo pienso en peligro, obviamente. Exacto. Y cuando uno mira a la serpiente cobra, ¿cómo es? Es una serpiente que alrededor de la cabeza se infla y tiene dos, como dos manchas negras que parecen dos ojos horribles, ¿verdad? Sí, atrás y se para, se infla la cabeza y se le sale estas cosas por los lados y pues mal miedo me va a dar. Exacto. Y eso es lo que hace la cobra para protegerse porque realmente la cobra es finita, flaquita y débil, pero tiene que asustar para poder protegerse. Ese es el problema con lo que estamos viviendo ahorita. Estamos viendo muchas cobras que están infladas y están asustando, pero honestamente tenemos que entender que el miedo es percepción. Si vemos esa cobra como una serpiente que se está defendiendo, que es delgadita, que nosotros estamos más en control de lo que pensamos, entonces el miedo va a ir bajando. Ok. Entonces saber dónde estamos parados y hacer una evaluación de qué tanto representa ese temor que tenemos. Yo creo que hay muchas personas, probablemente yo me incluyo en ellas, doctor, que cuando las cosas no están dentro de nuestro total control es cuando nos empezamos como dice una friqueada a paliquear uno porque no está en control. Por ejemplo, te subes al avión, sabes que tú no eres el que va piloteando y dices se va a caer y qué tal si esto y what if y qué tal y qué tal y qué tal. Eso es parte también de este miedo general. Y es principalmente lo que sucede. Ahora, la pregunta no sería qué puedo hacer yo para sentirme un poquito más en control, porque si te preguntas también qué es lo peor que puede pasar e identificas qué es lo peor que puede pasar y luego empiezas a buscar cosas que puedas hacer para ir trabajando esas cosas que pueden pasar, vuelves a recuperar el control. No quiere decir que tienes que resolver todo de a golpe y de una vez, eso no va a pasar, pero cada pasito que tú tomas que te acerca algún tipo de movimiento le da al cerebro la idea de que tú estás adquiriendo control y cuando el cerebro se siente que empezamos a adquirir control, el cerebro empieza a perder miedo y a sentirse más capaz. Entonces, la pregunta que nos debemos de hacer, ¿cuál es entonces, doctor? Bueno, una de ellas es qué es lo peor que puede pasar y ya que identificas lo peor que puede pasar es qué puedo hacer yo si esto sucede, o sea, que no te tome desapercibido, vamos a decir que le tienes miedo a la oscuridad y tienes que entrar a un cuarto oscuro, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que haya una mesa en el medio del cuarto y tropieces y te caigas y te rompas la boca, porque entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar mi celular, voy a prender la lamparita o la linternita que tiene o voy a ir con más cuidado, ¿qué tal si hay un perro? Bueno, si hay un perro lo tratas con cariño o sales corriendo y cierras la puerta, o sea, que vas previniendo y al prevenir estás en exactamente lo que tú dijiste, estás en control y al controlar ya no es tanto el miedo. ¿Cómo al final sí podemos estar en control de todo eso? Es lo que me estoy dando yo cuenta, o sea, no necesariamente de decir, ay, que fulano no firme tal o cual ley o que no se ponga la policía en tal o cual esquina, no, pero sí saber ¿cuál es lo peor que puede pasar? Ok, lo peor que puede pasar, voy a hablar un ejemplo común que todos tenemos en mente ahorita es que me agarre la migra, ¿qué puede pasar? Ok, que me voy para México, es lo peor que puede pasar, me van a deportar, ok, ¿y qué voy a hacer cuando esté allá? Exacto, tengo familia, tengo posibilidades. Llego con mi madre, con mi padre, llego a mi casa tal vez, tengo donde llegar, y ahí voy, ¿a qué me voy a dedicar? Dice uno, bueno, tengo la tierrita que me dejó mi papá, o puedo poner tal o cual cosa, aprendí un oficio en Estados Unidos que puedo desarrollar, ok, y luego ya empiezo uno a pensar, ok, ahora, ¿cómo puedo yo? Esto es lo peor que puede pasar, que me manden a mi rancho, ¿qué voy a hacer si es que me mandan? Ahora, ¿qué puedo hacer para que no me manden? No voy a andar manejando pedo, no voy a andar metiéndome en lugares donde no debo, metiéndome en problemas de a gratis, o sea, son ya dos, tres cositas y me van a acalmar ese miedo, porque ahora sí, son cosas que yo tengo en control, ¿qué tal, qué tal mi día ahí, doctor? Oye, cambiamos de trabajo tú y yo entonces. Es que yo soy consejero chiquito. No es que sea cierto. Es totalmente correcto, ¿qué puedes hacer aquí antes de que pase lo peor? Quedarte sentado a ver qué decide el gobierno, qué decide un juez. No, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no empiezas a correr la voz? ¿Por qué no empiezas a hablar con gente que tiene mucho miedo y le dices, hey, frénate, no tengas tanto miedo. Mira, esto es lo peor que puede pasar, pero ¿qué tal si ahorita nos unimos y mandamos cartas o hacemos tal tipo de acción o representación? O sea, buscar cosas que tú puedas hacer donde quiera que estés para que le dé la idea a tu cerebro de que yo no soy una persona pasiva en el medio de una tormenta, sino que yo soy una persona activa que va a poner mi granito de arena y un montón de granitos de arena te llena un frasco de arena. Fíjese que también hay una cosa que luego ya platicaremos más adelante, doctor, porque usted me gusta mucho escucharlo, a mí me gusta mucho escuchar a los sabios y contemplar a las muchachas guapas. Le voy a decir, también el estar situados en el presente, cómo poder traer a la mente, yo creo que puede ser un buen tema también para la próxima semana, la mente empieza a divagar y se va para atrás y para adelante. Entonces ya empieza uno, si me agarran y empieza a hacer unas, no les ha pasado que de repente está uno dormido, acostado en su cama, queriendo dormir y se acuerda de algo, de su trabajo y empieza, no, que si me dicen esto, les voy a decir esto y luego esto. Si pasa esto otro o esto. Ya pasó una hora y media y tú sigues con una pelea en tu mente porque estás en el futuro. Cómo volver a traer nuestra mente al presente y volvernos a plantar, hey, ahorita no estoy allá, no me están diciendo nada, no me estoy peleando con nadie, estoy aquí en mi cama, es hora de dormir. Sería un buen tema también, doctor. Ay, me encanta y tienes tanta, tanta razón porque si nos gusta ir atrás, no para aprender, no para ver cómo solucionar cosas, nos gusta ir atrás para revolver ese arroz con mango de desorden que tenemos en la cabeza y de preocupaciones y eso nos hace sentir fuera de control y nos encanta ir hacia adelante para preocuparnos sobre el qué puede pasar. Bueno, y si no pasa, y si no pasa, ¿qué andamos? Si tomas un examen y en dos semanas te dan los resultados, ¿por qué tú vas a sufrir por dos semanas si ese sufrimiento no va a cambiar los resultados de ese examen? O sea, tenemos que poner los pies en la tierra y decir, ok, y hablar con uno mismo aunque piensen que estás loco, tienes un diálogo contigo mismo y te lo dices ahorita estoy aquí ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Hoy porque mi hoy determina el mañana el pensar en mañana lo único que hace es me quita el tiempo del hoy y la productividad entonces yo sí creo que para perder el miedo tienes que aterrizar y poner los pies donde estás ahorita. Oiga doctor, muchas gracias por esta plática tan bonita y tan constructiva ¿cómo podemos, la gente, ¿cómo puede saber más de usted de lo que hace y de sus servicios y todo? ¿tiene páginas en las redes sociales? Sí, sí, donde quiera en las redes sociales me encuentran bajo doctor Eduardo López Navarro y si te gusta la idea me encantaría hacer un video y subirlo a mi página sobre cómo ayudar a los niños a perder el miedo de lo que está pasando ahorita porque esos niños que ven esos reportes en televisión de los otros niños separados de sus padres tienen que tener pavor entonces voy a hacer un video lo voy a subir y si te parece lo pongo en mi página Claro, lo pone y lo compartimos en la nuestra también doctor le mandamos un abrazo al doctor Eduardo López Navarro con estos consejos para vivir pues bien en este caso para que se nos quite ese miedo no tenemos control sobre lo que van a hacer esas gentes allá pero tenemos control sobre lo que podemos hacer nosotros aquí ¿tiene miedo que la aviante para México? Ok ¿tiene a dónde llegar a ella? y si la respuesta es no ¿por qué no hacer un cuartito o tener un plan B un ahorrito de aquí a acá prevenir ¿cómo prevenir para lo peor? tener ese control sobre el hoy eso es lo bonito ahorita regresamos lo que van a escuchar no son inventos no son alucinaciones no son sueños son una realidad todo esto me lo contaron en Don Cheto al Aire oiga familia buenos días vamos a regresar con nuestro segmento me lo contaron esas historias que la gente me está haciendo el favor de mandarme quiero invitarlos a que me hagan un favor cuando tenga chancilla que esté ya acostado escríbame una historiecita una parte de esas de su vida esa parte increíble que ha tenido su vida esa experiencia a la mejor paranormal a la mejor romántica a la mejor coincidencia de la vida a la mejor de una esa cosa que necesita ser contada de eso se trata el segmento que se llama me lo contaron las historias que usted me cuenta yo las cuento aquí en el radio Don Cheto yo quiero preguntarle cuáles son las historias que más le han gustado me han gustado muchas ahí tengo historias de todos ahí mira te voy a ser sincero gracias por tu entrevista me llegan historias tan pequeñas de cositas que a veces que mucha gente podrá pensar que es insistente pero que tienen un impacto muy grande no sé si me explico por ejemplo te voy a leer una les voy a leer una y ahorita dale otra no lo que pasa es que yo no quiero leerlas yo quiero contarlas pero les voy a leer una para que vean como la gente me las manda y como yo después las elaboro de otra forma con el mismo con el mismo mensaje que usted me cuenta yo le pongo más detalles pero les voy a contar una que a lo mejor mucha gente no tiene chiste pero la quiero usar a modo de ejemplo para que la gente vea de que se trata esto no quiero la historia de su vida no quiero la historia de yo me vine y acá en Estados Unidos ahora soy esto no quiero una coincidencia rara una cosa increíble una cosa que la gente nos quedemos con la boca abierta que le sucedió a usted vuelvo a repetir me llegan historias de terror me llegan historias de misterio me llegan historias de amor de mascotas de extraterrestres han llegado muchas de extraterrestres de cosas gente que ha visto cosas fantasmas de todo me llega por ejemplo les voy a leer una para que la gente vea como como me escribe la gente ok estas se las voy a leer no se las voy a contar se las voy a leer ok para que vea como entra dice por acá Don Cheto ahí le va mi historia para que la gente vea que no necesariamente tiene que mandar mi todo perfecto no dice yo me casé a los 14 años dice esta muchacha que se llama Claudia Claudia dice y yo me casé porque mi papá se fue con otra mujer en Estados Unidos y resulta que tuvo el descaro de que a sus hijos les puso el mismo nombre que a nosotros dos con mi mamá tuvo a mi que me llamo Liz y a mi hermano que se llama Alfredo y mi papá tuvo el descaro de tener dos hijos en Estados Unidos con la otra y ponerle a la primera Liz y al hombre Alfredo igual que nosotros saludos a todos vivo en Garland Texas o sea esa cosita es lo que yo busco esas cosas impactantes esta la agarré al azar ok al azar no la agarré por bueno o por mala la agarré por un ejemplo que les quiero dar o sea de aquí yo ya a lo mejor hago un tema o nada malo platico pero ya que que valor del papá de decir le voy a poner a los dos que dejé dos en México ahora los abandoné pero los que tenga aquí les voy a poner el mismo nombre para no batallar para no batallar para suplantarlos quien sabe por qué sería les voy a contar una historia al regresar pero quiero recordarles el email para que me manden sus historias ahorita les voy a ser sincero todas las he leído ahorita no tengo ninguna historia nueva no me ha llegado ninguna historia nueva porque todas las leí ayer domingo ayer leí como 18 historias entonces mándenme su historia pero ayer fue lunes ah no pues entonces el lunes no me llegó ni una el domingo leí todas las historias ok leí todas las historias ahora el martes entonces mándenme por favor su historia esa cosa impactante que debe ser contada en este segmento que se llama me lo contaron el email es donchetoalaire arroba yahoo.com donchetoalaire arroba yahoo.com como dice el chino todo pegadito donchetoalaire arroba yahoo.com y regreso y les cuento una historia que a mí me la contaron me lo contaron en doncheto al aire me llegó una historia muy bonita de nuestro amigo Edson por allá de San Juan de los Lagos Jalisco y quiero contarles esta historia que se llama Luzaretsis de la Virgen pues cuenta pues la historia de que un día había una viejita en el pueblo de San Juan de los Lagos había llegado allí esta señora había llegado al pueblo y no tenía ningún familiar quién sabe cuál sería la historia real de la señora de por qué llegó a pedir limosna en este lugar tan venerado como era San Juan de los Lagos entonces cuentan pues la gente de ahí del pueblo que esta mujer se la pasaba afuera de la iglesia pidiendo limosna a la gente que pasaba se sentaba la viejita en la entrada del templo o los escalones y extendía su manita a ver que le daba un 5 pues un día ella tenía mucha hambre y se puso a pedir limosna pero ese día nadie le dio un peso se dice que se paró y con hambre y la viejecita se fue a la sacristía donde tampoco la atendieron le negaron cualquier ayuda a esta viejecita se volvió a sentar afuera del templo esta viejita con la panza vacía con mucha hambre y de repente alguien llega y le da un par de aretes muy bonito la mujer esta mujer desconocida le entrega a la viejecita un par de aretes y le dice toma te regalo mis aretes ve a la sacristía dales los aretes y ellos te van a dar algo de comer te van a dar una recompensa la viejecita le dijo a la mujer guapa no señora no me dan yo ya fui no me dieron te van a dar nomas llévales estos aretes y ellos te van a dar de comer le dijo la mujer guapa a la viejecita pues ahí tiene que la viejecita le tomó los aretes a esta mujer guapa y se fue a la sacristía y volvió a tocar pues salió el sacristano trae todo enojado y enojones que son salió en enojado ¿qué pasó? oiga pues es que me dijeron que les trajera estos aretes para que me diera de comer ahorita me los dio una señora allá afuera ¿cuál sería la sorpresa del sacristano? ¿de dónde sacaste estos aretes? le dijo el sacristano a la viejita pues me los dio una mujer ¿cuál mujer? pues una mujer allá afuera del templo pero estos son los aretes que trae la virgen entraron al templo y vieron que la imagen de la virgen que tenían ahí en el templo no tenía los aretes los aretes de la virgen eran los que la señora la viejecita que pedía limona traía en la mano y esta historia me la mandaron donde habla pues de este milagro de la virgen de San Juan de San Juan de los Lagos Jalisco que es uno de los muchos milagros que han sucedido alrededor de esta tan venerada imagen de los milagros que ha hecho donde según esto la virgen se bajó del altar y le dio sus aretes a esta viejecita a cambio de una comida en la sacristía esta historia me la contaron mándeme las suyas donchetoalairi arroba yahoo.com donchetoalairi arroba yahoo.com mándemelas usted me la cuenta y yo se las cuento a los demás nuestro programa es tan actual que el segmento milenial está a cargo de un casi cuarentón padre de dos bendiciones y aunque lo niega mandilón con su vieja en la casa momento milenial con doncheto al aire señores el momento milenial con el ruquenial del chino él no es milenial pero se cree el bombo yo no si soy milenial señor todavía alcancé así la la generación de los ochentas todavía es milenial ya sacaron un estudio cuando son los milenial tú di lo tuyo ahorita te digo qué dijo los estudiosos de los milenial bueno para usted que el día a día no sabe llevar sus cuentas dice yo traía quinientos dólares y en qué me los gasté sabe bueno pues le voy a dar cuatro aplicaciones que usted puede utilizar en su celular para llevar el conteo de sus finanzas la primera de ellas y es gratis se llama dólar beer así dólar y como pájaro en inglés dólar beer dólar beer con esta herramienta es gratuita y los usuarios tanto de android como ios o apple van a bajar esta aplicación gratis y con ella pueden ir organizando esta app te ofrece crear distintas etiquetas como comida deudas alquiler etcétera 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 para que tengas un análisis de lo que estás gastando ojo para la gente una aplicación que me gusta mucho pero solamente es para el iphone se llama control de gastos está muy buena porque control de gastos esta herramienta es gratuita y disponible ah no perdón este es solo para android ayuda a optimizar el control sobre tus gastos una de sus principales características de esta aplicación es que se puede usar tanto de forma profesional como de forma personal y en esta aplicación usted puede poner imágenes como por ejemplo le saca foto al ticket a los recibos es solamente para android se llama control de gastos para mi iphone para iphone esta no es para iphone si yo no por eso ya lo rectifique para iphone está la de hay gasto y gasto así que apúntelo hay gasto hay gasto esta es solamente para ios es una buena aplicación mejor di para iphone para iphone ok la aplicación para iphone se llama y gasto hay gasto es una aplicación que le permite organizar sus finanzas de manera gratuita y exclusiva solo para iphone además te permite poner todo esto en categorías e incluso te da resúmenes diarios semanuales mensuales o anuales de todo lo que has gastado semanales o cada cuanto bueno mensuales dije semanuales bueno semanales mensuales y anuales y gasto no se da nomas en México no aquí también hay gasto sabe que a lo mejor la encuentro en inglés ahorita se la busco hay gasto y una que es muy buena pero ojo cuesta dinero se llama money quiz es para los dos tanto para android como para i spending se llama en inglés i spending cuesta 3 baros ¿cuál? la de i spending cuesta 3 dólares ah caray entonces ya la pusieron porque aquí era gratuita hay otra que que no es gratuita y se llama money quiz wise oh bueno money wise no sabes hablar inglés oh bueno pues no me se como se diga aquí money quiz para que entienda para que la gente entienda tiene un cobro de 3 dólares pero está muy buena la aplicación ya que esta te lleva todo el control durante el año puedes subir etiquetas chéquela está muy buena pero si es esa esa si es de pago supuestamente que las otras son gratis aquí me salió y aquí está el estudio money quiz y se las voy a poner cobra 5 bolas ah ya me subieron 5 bolas pero ahí está cualquiera de las 4 aplicaciones yo diría que empiecen con las baratitas o las que son gratis como una vez más la dollar beer y si tiene iphone hay gasto y la de control de gastos para android y ya después si tiene lana caray la money quiz ya que tenga más experiencia porque ese es de cobro como dijo usted 5 dolarotes que la verdad también no es ese mal que si está en esto ahora también le voy a decir una cosa no es tanta lana 5 dólares por llevar un control de tus gastos puedas subir todos los tickets de lo que has gastado y te lleva un control de cuánto has gastado en comida en renta en pagos de celular etc 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 yo creo que no está nada mal dollar beer que si está gratis en el android y si está para los dos tiene un pajarito de papel ajá son para los dos ahora le está bien ese es para los dos tanto android como iphone para poner allí mira gasté tanto de jitomatis compré 3 cebollas moradas no 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 4 latas de atún dolor todo eso para poner allí llevar 10 cuentas una bolsa de arroz del mexicano tostada cevichera y no se le olvide 10 centavos de la bolsa de plástico que le cobran en la tienda 4 mojarras para frir tú sabes pues es uno que trae finanzas pesadas con don Cheto al aire oiga chino nomás quiero decirte algo vale dígame los milenials ya por fin se puso de acuerdo el mundo y señores hasta cuando se consideran milenials chino los que nacieron entre el 81 y el 96 si soy milenial tú ya no acabaste nacieron en el 81 señor nacieron en el 81 o sea que si tú tienes 37 años ya no todavía eres milenial gracias 38 ya no ya no ya no ay 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 el 81 que día 20 febrero no no eres milenial ya te vi la cara 20 febrero señor 20 febrero veanme los que tienen 22 y 37 años son milenials toda esa generación entre el 81 y el 96 son los milenials y usted que generación es ay hijo yo soy yo soy yo soy cabernico lenial yo creo yo soy paleolitiquenial hijuela por lo que bueno don cheto correcto ok don cheto a regresar regresamos con el terry desde el terry ah si vamos desde el terry con la bella ingrid pero ahorita regresamos que el día de hoy nos tiene que nos tienes ingrid que le tengo mi querido don cheto bueno pues le tengo información acerca de un decomiso millonario que se dio en el aeropuerto capitalino contra uno de los carteles más importantes de méxico todos los detalles al volver todo lo que ocurre en nuestro país nos preocupa y la que se ocupa de la información es la guapa escultural inteligente periodista abogada y se la sabe de todas todas desde el terry ingrid laspert en don cheto al aire señores desde el terry nos vamos hasta la ciudad de méxico la bella ingrid laspert ingrid que tal que tal mi querido don cheto bueno pues les tenemos el día de hoy información desde el terry ya estamos aquí en vivo y en directo desde la ciudad de méxico y bueno como yo les decía tenemos noticias sobre un decomiso millonario que es un fuerte golpe nada más y nada menos que el cartel jalisco nueva generación y que se dio en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico se trata de 10 kilos de metanfetamina que tenían como destino no lo van a creer nueva zelanda hasta allá hasta nueva zelanda hay presencia de este cartel la droga hubiera generado 5 millones de dólares de ganancias a este grupo criminal y estaba oculta en la estructura de una caminadora de esas caminadoras para hacer ejercicio efectivamente revisado por elementos de la división de seguridad regional la corporación informó que el paquete proveniente de guadalajara fue asegurado en el área de carga importación y exportación de la terminal donde uno de los policías pues checó como ciertas irregularidades en los pesos en las dimensiones de la caja y dijo bueno vamos a ver vamos a hacer una separación y hacer una inspección al momento de desarmar el equipo los agentes se encontraron en el interior de los tubos los paquetes confeccionados en plástico transparente que contenían este polvo color branco con características de la droga cristal y un peso de 10 kilogramos los 10 kilos de la droga tienen un valor de les decía cierto 150 mil dólares equivalentes a 3 millones de pesos pero la venta al menú de valla Nueva Zelanda podía generarle ganancias mayores así es que bueno pues esta droga y el equipo de ejercicio fueron puestos a disposición del ministerio público a fin de continuar con las investigaciones que les parece ay 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 que cosas que cosas son noticias fuertes pero lo que está sucediendo así tenemos que enfrentarlo fuerte pero pues ese es el día a día de lo que sucede acá en el terreno mi querido Don Cheto Ingrid gracias por su noticia el día de hoy y mañana nos escuchamos quiero que sigan a mi bella güera chula bella en Ingrid guión bajo lasper en su instagram Ingrid guión bajo lasper en su instagram para que la sigan todos los días desde el terri con Ingrid lasper claro que si nada que agradecer gracias y ahí espero el follow mañana con más información desde el terri no te muevas que seguimos con más de Don Cheto al aire oiga antes de irnos vamos a nuestro segmento estrella Giselle si me pago sin xilica o sea adelante ya que sin xilica sin xilica es como como sin xilica así bebé yo solamente te pago a ti con la misma moneda cuando ellos hablan mal de mi están risa y risa mira mira yo pago siempre con la misma moneda pues si es cierto bebé tienes razón en eso oiga Don Cheto dicen pues obviamente que no hay algo más aterrador que estar volando y darte cuenta pues que tu avión va para abajo yo pienso que has de ser de los miedos más grandes de este mundo de hecho ese es mi terror más grande Don Cheto este un accidente en si la neta que me daba mucho pavor pues bueno sacaron una lista de cosas que podemos en la que podemos nosotros contribuir cuando viajemos que en dado caso que sufra un accidente Dios no lo quiera que nos podría ayudar a salvarnos la vida por ejemplo dicen que debemos usar zapatos cómodos que después del avión puede ser muy tentador quitarse los zapatos pero dicen que no te quites los zapatos que te debes asegurar de que sean cómodos en caso de que tengas que huir rápidamente otra de las cosas es que dicen que debes usar ropa que cubra tus brazos y tus piernas esto sería como una capa de protección entre tú y algo que te pueda dañar a tu piel dice que no te emborraches no aseguran no aseguran que si vas a tomarte un trago bueno hasta uno está bien pero que no te pongas hasta el tope cuando viajas dicen que porque puedes hacer hasta un peligro para ti mismo han dado casos de una emergencia pues no vas a seguir las instrucciones como debe de ser aparte lo básico de localizar las salidas de emergencia don Cheto pero estos son tres cosas que nos podría salvar la vida en dado caso de un accidente no falta feo ese dios nos libre ahora te va a faltar el chino que va a decir ahorita para qué cuando te vas a morir ¿qué? ¿qué dijo? para qué cuando te vas a morir ya André y bueno que la paquina te vas a proteger ya te oigo ya te oigo Wango quería decir un chiste de Jenny Rivera tú sabes lo que le pasó no 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 a ocurrir ponga orden señor por favor aquí por favor chino por favor ay da mi perro no no con eso no se juega aquí no vas a decir eso agarra tu programa y dilo aquí no aquí no vas a venir ofensivo no es ofensivo con una amiga mía gracias señor con la pena santa gloria uy perdón don amigo de todos don sentidas ¿le cuento el chiste? que no y esto está igual que Zahid amiga de todas amiga de todas no no soy amiga de todas ni amigo de todos no 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 déjeme cuente el chiste no ponlo en tus redes sociales te grabas ¿quieres? usted sabe lo que no va regresamos ah como te encanta ya nos vamos oiga ya sé don chito pero mañana regresamos a la misma hora como siempre oiga yo los voy a invitar a que vean hay testigo por el canal estrella tv obviamente todas las tardes he estado ahí ayudando órale si verdad si señor por lo claro este va a salir ahí y ser esta semana en hay testigo porque que no va a estar eh nuestra compañera Janis Villagrano Janis Villagrano que siento que le pegaron en la pura frente le pincaron en la pura frente ya le traen ahí no sé don chito no me consta a mi que no me tiene la culpa de Joaquín nadie lo pensaría que ahí estamos teniendo en hay testigo entre estrella tv a la bella Giselle Bravo mañana nos escuchamos gente besos